si aquí ya están las carretas abajo ahí se quedan porque se van hasta mañana tienen padrino es que las ordenan ay que bonito las personas que están ingresando hay un control por parte de las autoridades cada persona tiene que traer su mascarilla y como pueden ver en la entrada ellos están colocándole a la gente así que vamos ahora a compartir con ustedes la entrada aquí al santuario y aquí vamos a compartir con ustedes obviamente yo voy a estar aquí un ratito pero luego yo me voy a retirar sin embargo pues tengo en mi memoria las veces que vine aquí con mi mami esta es una tradición que se mantuvo por muchos, muchos años parece que hay misa ahorita nosotros vamos a ir a visitar la imagen de Jesús en rescate entraba por salida pero venía aquí obviamente también me recuerda mucho a mi tía Socorro me acuerdo bien la entrada me acuerdo bien también que no me gustaba el olor de las candelas me acuerdo aquí estamos aquí estamos llegando aquí estamos llegando aquí estamos llegando aquí estamos la gorra claro que sí gracias un saludo chicos son vamos a ir o nos 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 맛이 ? ¡Gracias! 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 ¿Qué onda Lenin? ¿Cuándo venimos aquí a pasar unos días con Ayron? Con Moncho ¡Ahí está el brother! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡La niña no fue para allá! ¡Por ahí buscala! ¡Sí! ¡Saludas, Ayro! Entonces, Fritz, ¿qué andamos? ¡Como en la vainilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí es! ¡En realidad es! Nosotros de plata, de plata, de plata tenemos hijos de este para que... ¿Y esto está panzona, Moncho? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver! ¡A ver! La versión de Moncho, versión 2.0 Le va a dar de comer a las vacas Las vacas ya saben Ya se acercan Ahí van, ahí van A la hora del almuerzo Fíjate como sea ¿Y cuántas de esas son tuyas? ¿Cuántas de esas son tuyas? ¿Ya las tenés marcadas? ¿Todas son tuyas? 8 ¿Todas son tuyas entonces? Ah, las chuchas Está bueno, está bueno ¿Ese es tu hierro? KF Ahí está, ahí está Kevin Flores Ahí está Ahí está Wow Está Ahí está Ay, listo, necesito ni más Ay, listo, cuando venimos A dar una vueltas a este gato Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!